En pleno centro de Segovia, Manuel Yuste continúa con la tradición de fabricar las velas de cera que la Fabril Cerera inició hace varias décadas. El proceso comienza por la preparación de las mechas. Bueno, aquí lo que voy a hacer es cortar la mecha en la medida de las velas que voy a hacer. Para eso necesito la regla esta, que la puedo poner a distintas medidas y es eso, cortarlo simplemente a la medida. El grueso de la mecha depende de la medida de las velas que el artesano vaya a fabricar y su materia prima es el algodón. Si en vez de ser algodón es fibra, pues la vela no absorbe y la combustión es mala. O sea que tiene que ser algodón. Cuando Manuel ya tiene las vueltas suficientes para llenar la rueda octogonal, corta las mechas y hace un nudo en cada una de las puntas. Bueno, pues los nudos los hacemos porque ahora van a ir colgadas las mechas en unas tablillas con puntas. Claro, si no le hacemos un nudo, pues no podemos colgarla. No se sujetaría la mecha. Bueno, se suele hacer lo que admite la rueda. Se puede hacer o bien sencilla que serían 160 mechas, lo que equivale a 160 velas, o doble que son pues 320. Esto ya dependerá del grueso que se vaya a dar la vela. Si la vela va a ser muy delgadita se puede hacer las 320. Si van a ser más gruesas las hacemos sencillas y hacemos solo 160. Ahí se hacen por los dos lados el nudo porque como va a ir colgado doble. Manuel fija las tablillas en la rueda octogonal para colgar de ellas las mechas o pábilos. En cada uno de los clavos que llevan las tablillas, nuestro amigo el cerero engancha los nudos de los pábilos que tiene preparados. Ahora se va a dar la vuelta, es como va a doble. Bueno, es otra cosa más. Ahora vamos a tensar las mechas para introducirlas en el nosque para empezar a hacer la vela. Con unos pesos de hierro, Manuel tensa las mechas para que mantengan una perfecta verticalidad. Ahora ya lo que hago es ir colocando la mecha, puesto que al meter el hierro han quedado montadas unas mechas con otras, y entonces lo que hago es separarlas, hacer una separación entre ellas para que luego al hacer la vela no se junte. Bueno, ahora lo que voy a hacer es llenar el noque con la cera ya que se ha hecho líquido. El noque es un recipiente en el que caben unos 30 litros de mezcla líquida de parafina y cera de abejas. Junto a él, Manuel tiene el caldero donde calienta esta mezcla en las proporciones necesarias para cada tipo de velas. Cuando ya tiene el noque lleno, echa parafina y cera en el caldero hasta completar sus 100 litros de capacidad. Esta es la parafina que se mezcla con la cera. Llega el momento de la inmersión de los pábilos en el noque para que vayan cogiendo capas de cera. Ahora apenas se apreciará que ha cogido la cera porque lo que ha hecho el algodón es absorber la cera en la primera capa. Cada vez que Manuel introduce los pábilos de una tablilla, rellena el noque con cera caliente. Este movimiento que hago es porque cuando el caldo no está muy caliente, las burbujas se van pegando a la cabeza y luego queda la cabeza muy deformada. Si la cera del noque se enfría demasiado, la vuelve al caldero para que se caliente otra vez. Conviene que en este primer proceso que estoy haciendo, el caldo esté, que se mantenga más o menos la temperatura inicial de unos 80 grados aproximadamente. Para que no vaya cogiendo burbujas la cera. Bueno, ahora en la segunda cubierta ya se verá que ha tomado, que ha cogido volumen ya. Al introducir las mechas en la cera líquida y caliente del noque, esta se adhiere a la superficie fría y forma una nueva capa que se solidifica al contacto con el aire. Sobre todo cuando se está haciendo esto, el primer paso, que es el comienzo, que se llama. Es cuando tiene que estar más caliente el caldo, debido a eso, que se forman burbujas y se pega en la vela. Con mucha paciencia, Manuel va aplicando cada una de las 25 o 30 capas que necesita una vela de tamaño normal. Una vela aproximadamente de 2 centímetros de diámetro, se necesitarán unas 20 capas. Ayudado por los contrapesos de hierro que sirven para tensar las tablillas, introduce en el noque las velas que se están formando y las saca con una nueva capa de cera. El trabajo es lento, pero no se puede detener. El noque se alimenta de la caldera. Por eso no puedes dejar de hacer, porque enseguida como solidifica tienes que estar cambiando constantemente el caldo. Manuel vuelve a echar en la caldera la cera que se solidifica para que alcance los 80 grados que necesita para fundir. Y es que lo más importante de este proceso es mantener una temperatura uniforme en la cera fundida. Tiene que estar en ese punto justo de fundición para que cuando salga al exterior se solidifique al contacto con el aire. Cuando se calienta mucho hay que soplar, porque la cabeza se queda muy delgadita. Entonces hay que soplar para que se forme una tablilla. Bueno, pues ya hemos terminado. Lo que voy a hacer es separar la vela del contrapeso que hemos puesto para tensar la mecha. Si hay que hacerlo caliente, me conviene que esté caliente para luego poder limpiar, retirar la cera que hay en el hierro. Manuel saca la cera sólida y la vuelve a echar en el caldero para utilizarla más tarde. Como ahora tenemos la rueda completa y completa no se puede hacer porque es doble, lo que voy a hacer es sacar ocho tablillas y vamos a dejar otras ocho que las colocaremos de una línea. Mientras la cera se va derritiendo al calor del fuego, Manuel coloca las hileras de hierro para que las velas queden totalmente cilíndricas. Aquí a diferencia de cuando hemos empezado a hacer el comienzo, que antes dábamos solo una capa, aquí ya son todas las capas que haga falta hasta alcanzar el grueso de la hilera que hemos metido. Aquí sí que conviene que el caldo esté a menos grado que cuando hemos empezado a hacer el comienzo. Nuestro amigo el cerero vuelve a hacer las inmersiones pero soplando en la parte superior de las velas. Porque la cabeza queda siempre más delgada, para que vaya cogiendo más hueso. Esta vez las inmersiones son seguidas y de menor duración para que se adhieran más capas de cera hasta que la vela supere el grueso de los agujeros de la hilera. Ahora sí que hay que tener mucho cuidado para sacar las velas, para que no me salga la cabeza deforme. Manuel tendrá que hacer varias veces el proceso de pasar las velas por las hileras hasta que el grueso de la cabeza sea igual que el de todo el cuerpo. Ahora voy a montar otra hilera con dos milímetros de la anterior. Es el momento de colocar unas nuevas hileras con los agujeros más grandes para continuar sumergiendo las velas en la cera líquida. A medida que se va aumentando, se van pegando más entre ellas. Se van uniendo. Ya la proximidad es más cercana. Ya se ve que la vela va cogiendo perfección. Donde se nota es en la cabeza. Bueno, ahora voy a retirar las de 20 puntas para pasar a otras tablillas de 10 puntas. Las velas han alcanzado tanto grueso que se pegan unas con otras al sacarlas de la cera líquida. Para evitarlo, Manuel sustituye las tablillas de 20 puntas por otras para 10 velas, con lo que la separación entre ellas será mayor. Bueno, ahora le metemos ya la de 10 puntas. Otra vez las inmersiones de las velas en la cera líquida, pero de 10 en 10 unidades. Cuando alcanzan el grueso de los agujeros de las hileras, las velas se dan por terminadas. Ahora voy a retirar dos tablillas para poder vaciar la cera del noque a la caldera. Este artesano ya ha acabado las velas y quita toda la cera del noque antes de que se solidifique. Pues esto hay que dejarlo ya vacío porque si se queda aquí, ya mañana sería todo un bloque y sería imposible continuar. Lo echamos a la caldera porque aquí luego ya se funde y ya volvemos a repetir la misma operación. Manuel Yuste trabaja normalmente sobre pedido, aunque hay medidas más comunes que tienen más demanda. Los modelos de vela que más se hacen en la fabril cerera son los que antiguamente se llamaban de cuarterón, media libra, tres en libra y libra. Una vez que las velas están terminadas, Manuel las corta en una pequeña sierra a las medidas deseadas y les prepara la cabeza y la base para empaquetarlas y entregarlas a sus clientes. Pues ya la vela está terminada y corta. Ahora hay que moverla en unos pañinos, hacerla paquetitos de diez velas y esperando a que venga el comprador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!